Me enamoro de ti, siquiera o no quieras Es que hay un sueño que se merece de día a día Es verano, quieras o no quieras mirar Y eres un niño como canta que te siga Y que te envía, soy un niño que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Porque se anda a volar, siempre consigo Hoy, primero de junio Ya viene la gente acumulándose Para celebrar otro año más de aniversario de Ochimbote Ya también los casillos los vienen armando Algo espectacular que se va a venir viviendo el día de hoy Mucha gente Mucha gente reunida Amigos 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo contar solamente con 12 personitas? ¿Hay 12? ¿Cuánto te cuentas? ¿Hasta ver cuenta? Dale sin verones. ¿No te olvides? ¿Me puedes ayudar a apoyar a una personita? ¿Esta sería la primera persona que me gusta a tu hijo? ¿O me comprenda, no? Tomando una mano al pecho me diga, joven, yo te voy a colaborar. Así como en mí. No es para mí la colaboración. No es para mí, amiguitos. Hola, para mí. Yo en el rato lo que estoy haciendo. Estoy apoyando a una señora. Y a la vez también me estoy apoyando por favorito. ¿Puedo contar para la gente más? Así, gracias. No te vayas. Si no tienes, quédate. Yo te regalo el trabajo, te regalo el espectáculo, amigo. Pero no me abandones cuando yo trato de apoyar. Mira, ya tengo para ocho personitos. Mira, acá el caballero. Disculpa, mi amiguito, si te vas a ir por dos solcitos. Qué poco te da eso. No te dotas por dos soles. No te vayas porque tú eres más que dos solcitos. Mira. Se pinta bala mario y la copa como el perro Desculpe un poco, pero yo quedando bien Y le digo, mi amigo, vamos, que te enseño el buen horario Y en el fin, en el momento empezamos la luz Y con la moto, rápido, me tiro las tres Vergamos todas las noches y no te pierdas, no te pierdas Y cuando me pierdas, no te pierdas Y cuando me pierdas tres dólares, tres dólares No se puede pasar por ahí El de hijo El de maropuyárico El de maropuyárico El de maropuyárico Gracias, gracias mi hermana No te preocupes hermanito Lo que haces por los niños Papito lindo, papito Dios te va a dar más Porque sabes compartir Porque sabes compartir con los niños y con las personas Que verdaderamente Que verdaderamente No necesitan Apóyanme El de maropuyárico Y gracias por teléfono Las mujeres Lo que han hecho Lo que han hecho El de maropuyárico Pásenme, amiga, probaste ahí abajo. 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 ¿Para qué canal es, papá? ¿Para qué canal es? ¿Para qué canal? ¿imientos más bajos están al全ys? Pero novedad. Baja, perfecto, ¿no? Y asíATION runs all over the clothes Building Upper 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 Dice Mward? Ad el chimpiérselo es elweb tu-berga It's about time A ver, aquí te estamos mostrando de la tierra, aventando.